bienvenidos camaradas este es un vídeo corto para explicarles cómo resolver un problema común que he notado que varios ustedes han sufrido el cómo arreglarlo y el cómo puedes aprovecharlo terminemos rápido algo que tal vez te haya pasado es que al inicio del mes vas con el que hacer compensas a por el paquete nuevo y no está para arreglar esto todo lo que debes hacer es simple cierra el juego no la partida y el juego y vuelve a entrar y programar suelto lo que causa de esto es sencillo es el quick resume dado que el juego nunca se cierra por completo el cambio de paquetes no se registra así que también si quisieras podría sacar provecho de esto dejando el juego en un quick resume cuando quieras tiempo extra para completar un paquete que se irá pronto eso es todo camaradas buenas tardes